Bienvenidos todos en este Día del Señor, peregrinos, grupos, este compañero sacerdote que hoy es nuevo también, para compartir esta Eucaristía, este pan de vida, este maná para la eternidad, que es Cristo el Señor. Para compartir la gran verdad del hombre que es Cristo, enviado de Dios Padre, que es un Padre de amor, que nos ha regalado a este Cristo en la historia de la humanidad, y precisamente como os dije antes, nacido de una mujer, María. Con aquellas palabras claves de la Virgen, que aquí la esclava del Señor. Y por ese motivo podemos decir, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. No es un invento Jesús, nacido de una raza, de una generación, y entonces Dios, a través del Espíritu Santo, cubre con la sombra del Espíritu aquel vientre de esta mujer. Y por eso hoy queremos en este día compartir, como todos los domingos y los días de labor, la Palabra de Dios, cuya Palabra de Dios no es para aburrirles a ustedes, no es para ver qué dice el Señor Cura. Será para ver qué nos dice esta Palabra, que se sirve de mi digno, pero que esta Palabra por sí sola tiene esa fuerza de grandeza, y además tiene esa fuerza de iluminar nuestra vida por el camino de Él, nuestra historia personal y colectiva. Y más que nunca, queridos fieles, esta Palabra de Dios es muy necesaria, importante, en este camino de oscuridad, que es este mundo de hoy, esta solidaridad que estamos fraguando entre todos, una solidaridad que camina como el pueblo de Dios por el desierto. Aquel pueblo de Dios se sentía a gusto comiendo de la olla, aunque muriese, prefería morir en la esclavitud del faraón antes que vivir la experiencia de la liberación en el desierto para llevarles a la tierra de promisión. Esto es toda una luz interior a nuestras vidas. Como Cristo es la gran revelación de Dios Padre, ¿para qué? Para iluminarnos, para sentirnos libres de esa esclavitud como estaba el pueblo de Dios. Estaban esclavos de la desesperación, protestaban contra Dios a través de Moisés y Aarón. Y Dios, Padre de Misericordia, tuvo compasión de ellos, les manda el maná y las colonices, les escuchan mientras siguen caminando por el desierto de su historia a la tierra de promisión. Pero fijaros bien cómo es la vida que este pueblo se cansó del maná, son pan sin cuerpo. No entendía las señales de Dios y protestan de nuevo. Y creo que también nosotros, tal vez, a lo largo de la vida, caminamos totalmente esclavos del demonio. Como os dije el otro día, que decía Santa Catalina de Siena, el demonio nos pone una venda en nuestra vida mientras estamos aquí y después esa venda, cuando morimos, nos las quita para que veamos el pecado que hemos cometido, los pecados, y suframos la desesperación de nuestras vidas. Pues que hoy nosotros, a la luz de este texto del libro del Éxodo, iluminemos nuestra vida y analicemos la historia sin desesperación, sin protestas ninguna, solamente con la confianza en un Dios que nos guía y nos guió y nos guía, no a través de Moisés y Aarón, a través de Cristo, su Hijo, que se encarnó, que nació en Belén, en la historia de la humanidad, y este Jesús, que se entregó por amor en una cruz y después resucitó. Precisamente se entregó en una cruz para hacer el pan de vida, el alimento cotidiano del pendiente. Esta lectura del libro del Éxodo nos tiene que sacudir un poco y comprender que nuestra vida no se compone de la olla de carne, no se compone en nuestra vida de vivir bien, tener mucho dinero, tener un buen carro, tener... No, hermanos. Si la muerte nos despoja de esta olla de carne de estos señores en el desierto. Y creo que lo importante es descubrir ese pan de la vida que hemos escuchado que luego analizaremos en el Evangelio. Pues creo que este es el momento, lo primero, para pedirle a Dios que nunca jamás nos desesperemos ante la realidad que nos toque vivir, que no estemos nunca quejándonos, que encontremos siempre en Dios, ese Dios transparente en su Hijo y además junto a una mujer que es María, para que mediante el Espíritu el Señor nos ilumine y no perfilamos la olla de carne, el morir en el desierto. Pero la cosa es lampar y tener. ¿De qué nos sirve comer bien en este mundo, tener mucho? Si al final y al cabo la muerte, que es la gran lotería del hombre, sin echarte a tocar, nos despoja de la olla, nos despoja de nuestro caminar. ¿Y después qué? Solamente hay un pan en la vida, el pan de la Eucaristía, pan el viático de la vida. Es Cristo el Señor. Por eso creo que a la luz de este texto analicemos nuestra vida. Nuestra vida está emprascada, tal vez, en la ambición de tener, de disfrutar, cuanto más mejor, todo esto, una buena talonaria de cheques. No. Nuestra vida, nuestro desierto, estamos en un desierto, este mundo, no es esto. Nuestro desierto es caminar en el misterio de la vida, en el misterio de un Dios que nos ama, en el misterio de un Dios que nos guía, como os dije antes, no a través de Moisés ni Aarón, a través de Cristo, el Señor. Pero además, tenemos el privilegio de que junto a nosotros camina una mujer, María de Nazaret, la Virgen. En el Evangelio que hemos proclamado se ve esta gran verdad, esta gran realidad cuando aquellos hombres van siguiendo a Jesús los pasos y Cristo les dice que no les siguen por el signo que habían visto que era la multiplicación de los panes y de los peces, sino que les siguen porque comieron pan hasta saciarse y les dice buscar otro alimento. el otro alimento ¿cuál era? Él, cuando les dice yo soy el pan de vida, el que me come vivirá para siempre. Es el tema de la Eucaristía. Y yo les pregunto, ¿cómo celebramos nosotros, ustedes y yo, la Eucaristía? La Eucaristía no lo inventó este Papa ni el otro, ni este señor Cura. No, no, la Eucaristía es el regalo de un Dios en Cristo antes de morir, en la última cena, nos deja un testamento de amor para que nos alimenten del misterio de la vida. por eso no es la Eucaristía la de este y la del otro a esto o es la misa bonita o fea. Señores, espabilemos la misa, la santa misa, es la Eucaristía que nos ha regalado Dios en Cristo para toda la humanidad, para hacer realidad esas palabras. Yo soy el pan de vida, el que come vivirá para siempre. Y si creéis en mí, yo soy la sangre, la vida, la resurrección. Yo quisiera hoy que todos nosotros a la luz de este texto del Evangelio aprendamos y pidamos a la Virgen nuestra Madre. Se ha hablado en este lugar de que la Virgen es la madre de la Eucaristía. Dios pregunta, hacemos gala a esta expresión. Descubrimos en la Virgen que es la madre de la Eucaristía porque nos ha dicho venir al Sagrario, venir al Señor. No ir por ahí de par de león a un sitio y a otro. Aquí está. Aquí está el Señor nacido de una mujer de María. y aquí está ella también. Por eso creo que este Evangelio nos toca un poco la fibra y nos dice qué sentido tiene para ustedes la Eucaristía. Cuando la gente va y te dice oiga, dígame tres misas, cuatro, bueno, respeto, y resulta que dice las misas, yo hablo de una parroquia que estuve sirviendo y además cubriendo navaja de un compañero como así que se quiera y veo que hay ocho intenciones de misa y que en misa solamente había dos personas y le pregunta a la señora ¿cuáles están? Si no, les encargan como el que mete una moneda en un teléfono. Hermanos, tenemos que recuperar la Eucaristía, el sacramento de Cristo, celebrarla con dignidad, sin sofismas sismáticos, celebrarla como Dios nos manda y Dios quiere que celebremos la Eucaristía porque a veces la Eucaristía creemos que es un calmante, un parapetamor religioso. No, no, la Eucaristía es para un creyente el tratado de oncología interior del espíritu que te va curando y te va animando a caminar por la senda de la verdad y cuando lleguemos al final del camino el viático es esa oncología del espíritu diríamos que es la Eucaristía te va a decir estás curado porque te encontrarás con el gran cirujano del amor que es Cristo en esa mesa celestial. Esto es la Eucaristía. Hemos escuchado la carta de San Pablo que habéis leído a los Efesios una carta bellísima también que es la forma de cómo tenemos que celebrar la Eucaristía. Dejad el hombre viejo el hombre de la corrupción y revestíos del hombre nuevo el hombre creado a imagen y semejanza del Señor. No podemos celebrar la Eucaristía con un corazón corrompido por el egoísmo por la ambición por la avaricia o por siempre lamentándonos no la Eucaristía hay que celebrarla dejando a un lado el hombre viejo como dice el autor del libro renovados en la mente y en el espíritu. Así tenemos que celebrar siempre la Eucaristía. No olvidéis cuando la gente viene y dice Señor cura hay misa otra misa pues esto no es una máquina de misas esto es un banjar espiritual un tratado de oncología en el amor que es Cristo entregado y entonces hay una obra una celebración unos hermanos para terminar solamente quisiera indicaros una reflexión que tuve anoche también la Eucaristía debe ser de las tres la cantidad la cantidad nos satura es el pan de la vida cuando uno celebra la Eucaristía como Dios quiere se siente satisfecho como cuando vas a un banquete que tienes de todo y comes tranquilamente la Eucaristía es el sacramento de la fe la cantidad es el sacramento de la otra fe que es la calidad este manjar no se compra ni se vende se siente y se celebra y la otra fe la última para terminar compañeros compartir cantidad calidad y compartir si no somos dados a compartir el respeto lo primero el respeto de unos para con otros los vecinos los grupos que venís por aquí uno yo soy de este grupo yo soy del otro Señor Tú eres de Cristo y yo también dejen ustedes a un lado los grupos y los sismas contra la Iglesia y contra el Papa y contra nosotros y seamos de Cristo que es el fundamento la cantidad la calidad y compartir pues que el Señor los ayude de bien que el Señor